Era algo esperado y es que la bonificación que ha aprobado el Estado para reducir en 20 céntimos el litro de gasolina para todos los ciudadanos ha creado largas colas en las diferentes estaciones de repostaje. Sí, todos están llenando, todos están llenando por los descuentos de los 20 céntimos. Pues lo que tienen es miedo a que siga subiendo toda la semana. Esta reducción supondrá aproximadamente un ahorro de 10 euros en un tanque de 50 litros y hasta de 200 euros, por ejemplo, en el depósito de un camión. Nosotros, por ejemplo, hemos repostado 20 euros que corresponden a 13 litros con 57 y nos hemos ahorrado un total 2 euros con 71 céntimos. Precisamente nos encontramos con Kiko, un profesional del sector que va a aprovechar esta jornada de viernes 1 de abril para llenar el depósito Kiko. Bueno, aprovechando un poco la rebaja, la bonificación del Estado, aprovechaste para llenar, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto más o menos crees que te puedes ahorrar un depósito de estas características? Sobre 30, 35 euros perfectamente. En condiciones normales, ¿más o menos con cuánto llenabas? 220 euros, más o menos. Puse 30 y he pagado 26. Eso a mí me parece perfecto. Ya estoy contenta. Ya yo para mí ya está bastante bien, sí. Normalmente siempre le pongo 20 euros, pero ya se notaba que eran pocos litros los que entraban. Creo que insuficiente, porque al fin y al cabo que es un litro, un litro y algo más que te echen en el cuello, porque más no creo. A día de hoy los precios no han subido, pero se teme que pueda ocurrir en poco tiempo, paulatinamente, comiéndose así la ayuda del Estado. Por incertidumbre generada en las últimas horas en torno a la bonificación, la gasolinera instalada en el puerto deportivo de Marina Rubicón de Playa Blanca cerrará temporalmente para turismos y para barcos hasta que se aclaren las cosas. Gracias. 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 Gracias.